Carlos, ¿cómo estás? Se viene un partido bastante esperado por los hinchas, un clásico también. Coméntanos cómo has venido trabajando con todo el equipo. Sí, buenos días. Bien, bien. Sabemos que es un partido muy complicado, somos conscientes de eso, por eso pues venimos trabajando con la seriedad necesaria para enfrentar de muy buena manera ese partido. Sabemos que es de mucha expectativa para las aspiraciones también que tenemos nosotros y bueno, el grupo viene muy bien, esta parada pues hemos trabajado de muy buena manera y esperemos el sábado pues hacer las cosas bien, hacer un gran partido y venirnos con el partido para acá. ¿Cómo hacía la comunicación con el profe Oscar? Bien, bien, la verdad que bien, cada vez nos sentimos mejor, cada vez el grupo se siente mejor, que es lo más importante, cada vez se entiende más lo que el profe pide dentro del campo de juego y creo que eso nos ha llevado a que ahora estemos donde estemos, somos conscientes que también tenemos mucho por mejorar, pero bueno, cada vez siento que estamos mejor. ¿A marcar goles? Dios quiera que sí, Dios quiera que el sábado pueda ser un gran partido, podamos ganar primero, después si sea la oportunidad de marcar, bienvenido sea, pero lo más importante es que vamos a dejar todo para venirnos con nosotros por acá. Un mensaje final a toda la hinchada que va a estar ahí presente apoyándolos. No, agradecerle por el apoyo que nos daban siempre, sea de local o sea de visita, estamos muy contentos con eso, queremos el sábado, no sea la excepción, que disfruten el partido y que bueno, vamos a dar todo dentro de la cancha para que se vean felices allá. Gracias Carlitos. Gracias. 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 Gracias.